Paola, gracias por la invitación, como bien dicen, mi nombre es Yulisa Torres, soy presidenta de la zona Lima Moderna, representando a la Asociación de Bodegueros del Perú, y hoy estoy aquí para ser la voz de los bodegueros en el país. Lamentablemente, hace mucho tiempo estamos siendo asaltados, estamos siendo extorsionados, pero también estamos siendo asesinados. En este país queremos y pedimos libertad para poder seguir trabajando, queremos trabajar en paz. Hoy estamos solidarizándonos con los reclamos que los transportistas están haciendo, y si bien es cierto, hemos decidido trabajar con las rejas cerradas, poniendo un pañuelo blanco y poniendo también carteles, pidiendo paz y seguridad. También estamos pidiendo a nuestros colegas que están en las zonas de peligro, que mantengan sus negocios cerrados por su propia tranquilidad. ¿Pero qué esperan de esta movilización en concreto? ¿Qué medidas quisieran ustedes adicionales que tome el Ejecutivo? Bien, hace muchos años, perdón, hace mucho tiempo atrás, meses, ya más de un año, hemos venido conversando con las autoridades, presentándole todos los problemas que tenemos, tenemos con inseguridad. Lamentablemente, todas las acciones que se han tomado en este tiempo, no han tenido resultados positivos, y hemos visto que la criminalidad ha continuado y cada día se ha acrecentado. Hoy estamos exigiendo que de una vez por todas se tomen medidas pertinentes y que acaben ya con la criminalidad. No podemos trabajar con miedo, necesitamos trabajar en paz para poder salir adelante. Nosotros, como comerciantes, como bodegueros, y también nuestros colegas emprendedores, peluquerías, todo tipo de negocio y comercio, generamos un autoempleo. No pedimos nada al Estado, trabajamos por nosotros y por nuestra familia. Lo único que estamos pidiendo ahorita son acciones concretas para que podamos trabajar con la libertad y la seguridad de que podemos seguir abriendo nuestros negocios y no nos van a estar extorsionando o asesinando. ¿Y cuánto una bodega pierde al mes por estar pagándole escupos a estos extorsionadores? ¿Hasta cuánto puede llegar, dejar de percibir? Porque imaginamos que todos los meses tienen que destinar cierta cantidad de dinero para pagarle a estos delincuentes. Lamentablemente tenemos colegas bodegueros que han sido extorsionados con sumas realmente increíbles. Les piden 5 mil soles mensuales, 10 mil soles mensuales. No solamente es la extorsión, es también la inversión que tenemos que hacer ahora para poder estar seguros en nuestros negocios. Cámaras de seguridad, trabajar con rejas cerradas, que no es igual que tener un comercio con las puertas abiertas. En realidad, las pérdidas son cuantiosas. Y yo le preguntaba qué cosas es lo que esperan de las autoridades como respuesta a esta movilización. Porque, ¿qué pasa si termina el día y finalmente no obtienen ninguna respuesta? Como si, por ejemplo, ocurrió con el paro anterior, que se tomaron una serie de medidas que, por cierto, muchos han considerado que son insuficientes, otros que no sirven para nada. Pero ustedes quieren que el gobierno reaccione de una vez por todas, pero sin embargo hay ciertas autoridades que minimizan lo que está ocurriendo en nuestro país. ¿Hasta qué punto van a soportar? Porque el paro es el día de hoy. Algunos dicen, vamos a estar 72 horas. Pero, ¿qué pasa después de que ya transcurre este tiempo? Tendremos que seguir luchando por nuestra seguridad y por nuestra tranquilidad. Necesitamos que el Estado invierta en seguridad. Que realmente le den la logística y todos los recursos económicos necesarios para que la policía pueda cuidar a la población. Es increíble que no podamos tomar un transporte público sin temor a que de repente seamos baleados. Es increíble que tengamos que abrir nuestros negocios con el miedo de que nos pueden extorsionar el día de hoy o nos pueden poner una granada. No se puede trabajar así. Necesitamos que reaccionen. En la zona de Lima Centro, que es la que usted representa, de Lima Moderna, ¿han cerrado negocios en los últimos meses? Miren, la mayor incidencia generalmente son en otro tipo de distritos como San Juan del Urigancho, Villa Salvador, Los Olivos. Sin embargo, hace un par de meses atrás ya tenemos situaciones y lamentablemente socios que están siendo extorsionados y que han tenido pues estas incidencias de que les han puesto la bala en la puerta, la granada o que ya les han llegado las castas extorsivas. Sin ir muy lejos, hace un par de días atrás, en el distrito en donde yo me encuentro, se han dejado ya notas extorsivas en bodegas. ¿Quién ha acudido a denunciar estos hechos a la policía? Mire, nosotros hemos hecho muchas denuncias. Lamentablemente, cuando vas a una comisaría, muchas veces la policía incluso te dice por su seguridad es mejor que paguen. Lamentablemente, no encontramos realmente que nos apoyen. No encontramos esa policía que esté con nosotros alrededor. Ahorita, ayer justamente hemos estado en el Congreso de la República y nos estaban indicando los nuevos teléfonos para poder denunciar las extorsiones. Como la línea 111. Así es, la línea 111. También nos han dado dos números telefónicos para que sea directa y nos han asegurado que incluso las denuncias ahora pueden ser anónimas porque ese era también un grave problema. Muchos bodegueros o muchos comerciantes hacían su denuncia, pero ustedes saben que para hacer una denuncia tiene que ver un nombre de denunciante. ¿Qué sucedía cuando la fiscalía o las autoridades soltaban a estos criminales? Pues buscaban a los denunciantes para hacer un ajuste. Y lamentablemente muchos por miedo no denuncian. Realmente, si ustedes ven, la estadística de las denuncias no es la realidad porque mucha gente tiene miedo de denunciar justamente por esto. Ayer, bueno, hemos tenido esta buena noticia de que ahora se va a poder denunciar y ya va a ser con un código para no tener que dar nuestros datos personales. ¿Y usted siente que estas medidas, este número telefónico, estas nuevas centrales, ¿realmente van a funcionar? Esperemos que sí, pero es solamente un punto en una gran cantidad de necesidades. Necesitamos que la policía, como decía, tenga la logística suficiente para poder cuidarnos y darnos la tranquilidad y la seguridad de poder trabajar. Necesitamos que el gobierno no diga que es una percepción de la población la inseguridad ciudadana porque realmente lo estamos viviendo todos los días. Todos los días salimos de casa tomando una movilidad pensando si vamos a regresar vivos a casa. Abrimos nuestros comercios o nos vamos a trabajar sin saber si nuestros negocios el día de hoy van a ser extorsionados o, como les decía, si nos van a poner una granada o una bala. Entonces necesitamos que el Estado en este momento, ya no a largo plazo, a mediano plazo, en este momento tome acciones concretas y de una vez por todas acaben con la criminalidad. Es que no es una percepción, es una realidad. Exactamente. Y a las cifras o a los datos nos remitimos. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, los porcentajes de robo a negocios se han incrementado en más de un 3% en comparación con los del primer semestre del año pasado. Así es. Así es. Nosotros como Asociación de Bodegueros del Perú estuvimos el año pasado en Guayaquil para una expotienda y tuvimos la oportunidad de conversar con nuestros compañeros tenderos en Ecuador. Lamentablemente nos dimos con la sorpresa de que todo lo que está sucediendo aquí, en este momento, ya ellos lo habían pasado. Ahora, en este preciso momento, nuestros compañeros no pueden salir a declarar. Los gremios no pueden salir a dar entrevistas porque si no son atacados o asesinados. No podemos llegar a ese punto, no tener la libertad de no tener nuestra voz para poder hablar y defendernos. Ya todo lo que nosotros estamos viviendo lo hemos visto con nuestros colegas. sus tiendas cerradas, trabajando a través de las rejas, con miedo. Justamente ellos nos contaban y nos decían, incluso extorsionaban a los propios proveedores. O sea, nosotros compramos mercadería, tenían que pagar cupos para que les puedan traer la mercadería. Hemos llegado a ese punto. Nosotros alzamos la voz, hablamos con las autoridades y dijimos, miren, esta realidad es la que hemos visto con nuestros compañeros. No queremos que llegue al Perú. Sin embargo, nada se ha hecho. Hasta el día de hoy continuamos y cada día se vuelve la situación mucho peor. ¿Y qué respuesta obtuvieron? Sí, vamos a ver, hemos tenido innumerables reuniones, ya sea en el Ministerio del Interior, con los altos mandos de la policía, que denunciemos, que ellos ya están viendo, que están investigando, pero en la realidad la criminalidad nos ha ganado. Nos ha ganado. ¿Sienten que ya se ha normalizado esta ola de extorsión que estamos viviendo? Sí, lamentablemente sí. Justamente ayer escuchaba a una ponente que decía que estas extorsiones empezaron en el sector de construcción civil hace muchos años atrás. Y sin embargo, nada se hizo porque... Y en construcción civil se normalizó. Exactamente. Bueno, es un tema de construcción civil que ellos tienen que solucionar. Pero es lo mismo que estamos viendo, el fenómeno se traslada a otros rubros. Exactamente. Y luego, bueno, construcción civil quedó ahí, luego a las empresas grandes, por ahí. Ahora, a pequeños comerciantes, peluquerías, bodegas, farmacias, todo tipo de... Hasta los emolienteros, los mototaxistas. Y estamos en esta posición ahora. ¿Qué se ha hecho? Lo que va del año, ya 3.000 negocios han cerrado sus puertas debido a la delincuencia, la criminalidad. Tenemos... Algunos ni siquiera inauguran el negocio o el emprendimiento y ya están recibiendo estos mensajes extorsivos. Nosotros como bodegueros trabajamos día a día. Somos un negocio de subsistencia. Autogeneramos empleo y también damos empleo a otras personas. No pedimos más, pagamos impuestos. Somos formales. Trabajamos para sacar al Perú adelante. Sacar a nuestras familias adelante. Lo único que estamos pidiendo es la seguridad y la tranquilidad de poder hacer así... Seguir haciendo lo que sabemos hacer. Trabajar duro para salir adelante. Y dar trabajo también. Y dar trabajo a otras personas. Exactamente, y dar trabajo. ¿Los bodegueros de Lima Centro van a acatar el paro solo el día de hoy o las 72 horas? No, hemos decidido que solamente el día de hoy. Como le digo, vamos a trabajar con las rejas cerradas, poniendo un pañuelo blanco, pidiendo la paz y la tranquilidad. ¿Y se van a movilizar también, como por ejemplo lo están haciendo ya los comerciantes de Huamantanga? ¿Han planeado sumarse a alguna movilización? En realidad hemos conversado con nuestros socios, algunos sí van a ir a marchar, van a unirse a las protestas, y bueno, otros, como ustedes comprenderán, nosotros somos un negocio del día a día. Un día que no trabajemos, muchos negocios pequeños no comen. Sí, por supuesto. Muchos, la mayoría de nosotros trabajamos en locales alquilados, el alquiler no espera. Entonces, un día que dejemos de trabajar, realmente son grandes pérdidas para nosotros. Entonces, ustedes se solidarizan con esta marcha, van a colocar este pañuelo blanco, que nos comentas en cada una de las bodegas, y van a atender solo con rejas. No van a abrir las bodegas para que la gente ingrese. También por una medida de prevención. Así es, y también por una medida de seguridad, los socios que están en zonas, digamos, mucho más inseguras, seguramente no van a trabajar el día de hoy. Se les ha instado para eso. Yulisa, de verdad que te agradecemos un montón que hayas conversado el día con nosotros, y nos hayas dado a conocer la postura que tienen los bodegueros de Lima Centro. ¿Algún mensaje final que quizás quieras darle a nuestras autoridades, sobre todo? Bueno, agradecerles la oportunidad de estar aquí el día de hoy para hacer la voz de las más de 500 mil bodegas a nivel nacional. Hoy le pedimos al gobierno que se ponga la mano en el corazón. Queremos un Perú tranquilo, queremos un Perú seguro, queremos un Perú con la libertad de poder trabajar sin miedo. Necesitamos seguir trabajando para sacar adelante este país. El Perú es un país de emprendedores, un país de gente trabajadora y luchadora, y queremos seguir en esa línea, pero no podemos seguir trabajando con miedo. Muchísimas gracias, Yulisa, nuevamente por haber venido el día de hoy. 8.41. Yulisa, nuevamente por haber venido el día de hoy.